Curiosidades interesantes de los gatos con pelaje blanco y negro como yo. ¿Cuál es la causa del pelaje blanco y negro en los gatos? El motivo por el cual los gatos desarrollan este color de pelaje se debe a un gen que hace que el gato negro tenga manchas blancas en su cuerpo. El gen al que hacemos mención está relacionado con los alelos dominantes. Son cositas que no podemos comprender muy bien porque no somos genetistas, pero más o menos es que cuando un gen de estos es dominante suelen tener más pelaje blanco, mayormente en tiras, pero cuando es recesivo sucede lo contrario, tienen menos pelaje blanco pero más manchas que otros. Por otro lado los gatos machos tienen un solo gen, esto hace que tengan más pelaje negro, como el patrón smoking, mientras que las hembras tienen dos genes y suelen tener más pelaje blanco y más cantidad de manchas, por ejemplo los patrones de vaca. Estos son los tipos de patrones bicolor en gatos blancos y negro. Patrón bicolor antifaz o máscara. Tienen una especie de máscara permanente en su rostro que los hace ver misteriosos. El lomo y la cola es de color negro y el resto del cuerpo suele ser blanco. Patrón bicolor de montura o silla de montar. Posee el color negro desde el cuello, todo el lomo hasta la cadera, y lleva ese nombre porque simula tener sobre su cuerpo una montura. Sus piernas y patas son blancas. Patrón bicolor de smoking o tuxedo. Es el más común de todos los patrones que mencionamos. Parece tener un traje formal sobre su cuerpo, es decir, tiene un pelaje denso de color negro, pero sobre su pecho tiene color blanco. Patrón de vaca. Tiene manchas alrededor de su cuerpo, las cuales están esparcidas como las vacas lecheras. Creo que yo también me parezco a este patrón. Patrón de van. El color negro se limita a dos áreas del cuerpo. No están esparcidas como los otros tipos. Generalmente se encuentran en la cabeza, entre las orejas y la cola en su totalidad. Hay muchas variantes del patrón van. Por ejemplo, los parches están en cola y patas o cabeza y patas. A los gatos blancos con negros se nos conoce por tener una personalidad muy marcada, pero sobre todo somos juguetones y buscamos relacionarnos con los humanos. También solemos ser gatos grandes y musculosos. Nuestro peso está alrededor de los 5 kilos en los machos y de 3 a 4 kilos en las hembras. Aunque yo, pandita, peso 5 kilos y medio. Así que estoy un poco por encima de la media. Tenemos nuestros ojos muy abiertos y separados. Tenemos una textura muy suave, como si fuese algodón, porque da la impresión, cuando nos estás acariciando, que somos un peluche que ronroneamos todo el tiempo. A este tipo de gatitos nos gusta jugar y estar con nuestro amo. Y no nos importa quedarnos solos en casa, mientras ellos trabajan. Somos juguetones y cariñosos, un poco territoriales, compañeros excelentes para todo tipo de personas. Además, somos fácilmente adaptables a los niños y también a vivir en solitario. Vamos, ahora tú cuéntame en los comentarios si tienes un gato blanco con negro. También me encantará saber cómo se llama tu gatito. Gracias por ver este video. Deja tu divertilike, suscríbete, comparte y activa la campanita de las notificaciones. Y si quieres que hablemos de algún otro gato con otros patrones de color en el pelaje, solo déjalo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!